Buenos días. Sí, muy buenos días. Evidentemente siempre trae preocupación. Recuerden que fue reciente el trauma que tenemos de la pandemia del 2020 y parte del 2021. Y ahorita, en este contexto de la suspensión completamente y el aforo, un 100% a nivel del Pueblo Nacional. Y por supuesto, a nivel cantonal está la valoración particular. Esto no se hace a la ligera. Se hacen varios estudios y el comportamiento. Recuerden que hace más o menos dos semanas atrás tuve un feriado bastante largo. Y a diferencia de otras veces, siempre ha habido un pico bastante elevado con muchos ingresos a nivel hospitalario y casos fallecidos. No es el caso en este momento. Se ha habido pico, pero realmente los casos de pacientes graves o hospitalizados o la saturación a nivel hospitalario no ha sido realmente tan... No ha sido bien intensa, ¿no? Pero también hay estudios que se hacen tomando en cuenta otros países. Realmente, los casos de pacientes graves no están altos. ¿Cuál es el comportamiento justamente del VA, doctor? ¿Cómo saber si una persona tiene o ha adquirido esta subvariante? ¿Y qué tal? ¿O es letal? ¿O es simplemente se la puede comparar con un trancaso, con una gripe común, doctor? Sí. Para detectar el coronavirus, recuerden que siempre hay pruebas PCR, las pruebas por lo menos de detección de antígenos y las pruebas anticuerpos. Pero estas pruebas, sobre todo para el Omicron, llevan algún tipo de pruebas especiales, como la secuenciación. Diferenciar entre una cosa u otra es bastante difícil porque necesita algunas pruebas especiales. Pero, bueno, lo que te indica en este caso, ¿no? Si el paciente porta o no porta el coronavirus. Y teniendo en cuenta que ahora el Omicron es la variante más... La que predomina a nivel del Ecuador y también a nivel del mundo. Pero, ¿cuál es la sintomatología, doctor? ¿Es la misma o no? Estos son... Acuérdense que estamos frente a variantes... Bueno, coronavirus, ¿no? Con algunas variantes. Siempre a nivel de la oposición respiratoria. Más bien, las últimas variantes se toman más bien en el tracto respiratorio superior. Y como todo coronavirus, siempre hay manifestaciones generales, ¿no? Dolores de cabeza, dolores de agilante, dolores musculares, fatiga. Los síntomas son los mismos. A diferencia de la variante alfa, la primera variante, que se... Bueno, en el 2019, que se detectó en el 2020, del compromiso respiratorio inferior, eso realmente en este momento no. Hay algunas enfermedades que uno, como individuos, debe tener controladas. Los pacientes diabéticos, los pacientes inmunocomprometidos, con pacientes con VIH, con cáncer, los pacientes nefrópatas, los cardiópatas. Más que nada, sobre todo en esos pacientes, ¿no? Recordemos, ¿no? Que el individuo, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de ir adaptándose gradualmente, en la medida que pasa el tiempo, frente al coronavirus. Si eso no pasara así, el ser humano estaría, ¿no? O sea, dispuesto a... O ya predestinado a desaparecer. Entonces, la variante que va... No, esta no va a ser la única variante. El virus tiene la capacidad de mutar, ¿no? Y van a venir otras variantes. Pero, a medida que vaya pasando el tiempo, la inmunidad creada por el individuo, la vacunación, eso nos va a dar un cierto grado de protección, ¿no? Por eso es que ahorita, en este momento, no vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la diferencia entre una fuera del 100% y el 75% es prácticamente muy poca. Esto no se hace a la ligera, ya se ha venido estudiando, ¿no? Por eso el aforo al 100%. Entonces, realmente, lo que hay que tener, por supuesto, las medidas, ¿no? La cosa menos los ingresos a nivel hospitalario nos van a dar, por lo menos, una orientación de cómo realmente se podría comportar esto. Hasta este momento, todo se ha controlado. Creo que aproximadamente muere un paciente al día por COVID en el Ecuador.